Fue noticia de impacto en noviembre pasado. En rueda de prensa, el periodista de CNN Gina Costa interpeló a Donald Trump por calificar como invasión la caravana de miles de migrantes procedentes, principalmente de Honduras. El presidente de Estados Unidos ordenó quitarle el micrófono, lo expulsó de la sala y le retiró, temporalmente, su credencial como corresponsal ante la Casa Blanca. Grandes medios internacionales condenaban el hecho y presentaban a Gina Costa como ejemplo del necesario periodismo crítico con el poder. Pero, ¿de veras es así? Recordemos, en marzo de 2016, Raúl Castro y Barack Obama daban una histórica e inédita rueda de prensa conjunta en La Habana y ahí estaba también Gina Costa. El periodista pudo haber formulado preguntas muy incómodas a Obama sobre la represión policial en su país, sobre su papel en la guerra de Siria o sobre los fondos millonarios que su gobierno en ese mismo momento seguía destinando a programas de cambio de régimen en Cuba. Pero no, el enviado de CNN se dirigió solo a Raúl Castro, a quien preguntó sobre presos políticos. Nadie quitó el micrófono y expulsó de la sala al periodista, pero su objetivo y el de la Casa Blanca, con quien no cabe duda había pactado la pregunta, ya estaba logrado. Al día siguiente, la prensa mundial solo hablaba de prisioneros políticos en Cuba. Curiosamente, en la rueda de prensa de Donald Trump en Israel, en 2017, ningún periodista de CNN preguntó a Benjamin Netanyahu por la situación de los miles de presos políticos palestinos. Pero regresemos a la caravana migrante despreciada por Trump. ¿En qué reportaje de Gina Costa se señala la responsabilidad estadounidense, sus causas, la pobreza y violencia estructural de Centroamérica tras décadas de neoliberalismo? ¿En cuál se menciona el papel del Departamento de Estado en el golpe militar que en 2009 sacó a Honduras de la alianza bolivariana El Alba? ¿En ninguno? Pues ahora ya saben a qué se refieren cuando nos hablan de un periodismo crítico con el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!